Esto es lo último en noticias. Y tiene que ver con el caso contra el expresidente Juan Orlando Hernández, que se llevará a cabo el juicio en los próximos meses en Nueva York, Estados Unidos. Vamos a establecer un contacto con Oscar Estrada, porque Oscar Estrada ha hablado sobre un video que tiene usted colgado en sus redes sociales, Oscar, donde Ángel Martínez, un detective de la defensa de Juan Orlando, ha asegurado que van a perder la batalla legal del juicio por narcotráfico, pero también él denuncia que la batalla realmente que se está librando allá es política. Y ha también señalado y sugerido prevaricato por parte del juez Castel, dando múltiples plazos que favorecen solo a la fiscalía. Oscar, ¿cómo está? Buenos días. Saludos, Evangelina. Saludos, amigos de TSI en Honduras en este momento. Me llamó mucho la atención. Esta fue una transmisión que hizo en vivo ayer el señor Martínez, como parte de la defensa, para hablar específicamente de este caso y de la solicitud de la fiscalía que conversamos la semana pasada. Aquí es importante señalar que el señor Martínez tiene varios ya meses de estar alertando sobre el peligro de llevar la defensa únicamente en el plano legal, porque él asegura, y según lo dijo en este video también, que es sumamente difícil para cualquier persona ganar un caso en contra de los recursos que pone Estados Unidos a través de la fiscalía para poder condenar a una persona. Y puso como ejemplo el caso de García Luna y el caso de Noriega, en el cual se invirtieron grandes cantidades de recursos por parte de la fiscalía. Habla del caso de Noriega que se invirtió 150 millones de dólares, que fue lo que costó para la fiscal que llevó el caso en ese momento armar todo el procedimiento. Y él alega que debe de pensar que este es un caso también sumamente político, no tanto por lo legal, aunque luego en el video él afirma que la fiscalía a través de esta moción y límine que presentó la semana pasada está reconociendo que después de más de un año todavía no cuenta con pruebas sólidas y que lo que están pidiendo es que se conozcan los rumores como prueba para poder presentar dentro del juicio. Indicó también que es un error por parte de la fiscalía señalar el proceso electoral del 2017, 2013 y 2009 como prueba de la culpabilidad del señor Juan Orlando Hernández porque el mismo gobierno de Estados Unidos en estas tres elecciones ratificaron los procesos electorales y eso podría servir para que la defensa pueda utilizarla como un recurso que ayude a que el jurado al final tenga dudas sobre la culpabilidad del señor Hernández. Esto fue la transmisión de anoche a las 9 de la noche hora de Honduras. Bueno, pero él dice que incluso lo que usted menciona sobre el tema de la elección es la prueba más fuerte que desde su punto de vista estarían presentando. Él afirma que la fiscalía está argumentando como prueba de toda la conspiración que el señor Hernández fue reelecto y que el señor Hernández salió electo en el 2013 y también su elección en el 2010 para el Congreso Nacional. Martínez afirma y en algún momento también entró el señor Colón a afirmar que es un error por parte de la fiscalía porque eso le permitirá a la defensa argumentar que el gobierno de Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos, ratificaron este proceso electoral junto con la Unión Europea, junto con la Organización de Estados Americanos y que eso tendría que convertir entonces el gobierno y estas partes que ratificaron su proceso electoral como cómplices a la vista de lo que sería un jurado. Y él indicó que la defensa solamente necesita presentar una duda en el jurado o en uno de los 12 jurados para que el caso completo se le caiga a la fiscalía mientras al mismo tiempo está diciendo de que en lo legal el caso está perdido. Entonces era contradictorio en ese sentido, pero es sumamente interesante estas posturas cuando uno está queriendo entender un poco cómo irán estas dos partes a la hora de establecer ya el juicio el próximo septiembre. Excelente, así es, es interesante. Aquí hemos presentado los documentos que ha introducido la fiscalía y también estamos presentando la parte de la defensa del presidente Hernández. Oscar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un saludo. Un saludo, muchísimas gracias a Oscar Estrada desde Nueva York. Gracias. 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 Gracias.